André Gómez, el centrocampista portugués de 22 años proveniente de Valencia, jugará a partir de la próxima temporada en el Club Barcelona. Es un honor vestir esta camiseta, estoy muy orgulloso, se compre un sueño mío y de mi familia. El portugués fue fichado por 5 años por 35 millones de euros que podría aumentar en 20 más por las variables junto a una cláusula de recesión de 100 millones. Intentaré demostrar mis capacidades para mis compañeros y el entrenador también. Gómez rechazó ofertas del Manchester United, la Juventus y el Real Madrid y este miércoles fue presentado oficialmente en el mini-estadí, convirtiéndose en el fichaje más caro que ha realizado el Barcelona este verano. Notimex